Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy la doctora Mariana Solorzano. Bienvenidos a este video donde voy a explicarles un tema que ha salido últimamente, que es si se puede tomar o no ibuprofeno o ketololaco, o sea, toda la familia de los AINES, en caso de tener una infección viral y ahora, bueno, en caso del coronavirus, ¿verdad? Entonces voy a platicarles justamente eso en este video de una forma súper fácil para que todos lo entiendan. Recuerden que yo soy especialista en medicina interna y, bueno, me encanta platicar temas súper interesantes sobre salud aquí en mi canal, así que suscríbanse, ¿ok? Muy bien, vamos a comenzar. Entonces, bueno, resulta que el coronavirus tiene en realidad muy poco tiempo, así que todavía falta mucha experiencia para en realidad conocer su comportamiento y qué es lo que ocurre exactamente en el cuerpo. Además, pues recuerden que el cuerpo de cada persona reacciona de una forma diferente. Unos pueden ser más sensibles a otros medicamentos que otros y por eso es que, bueno, a veces es difícil generalizar y hacer como una regla ya absoluta para todos, pero de todas formas ya han surgido algunas evidencias sobre lo que pueden ocasionar los AINES. Esos medicamentos AINES significan antiinflamatorios no esteroideos, así es. Y, bueno, ahí dentro está, por ejemplo, el ibuprofeno y el ketorolaco, que son unos medicamentos muy comunes. Se pueden incluso en muchos países adquirir sin receta, pero independientemente de eso, de que se puedan tomar sin receta, tienen muchos efectos adversos y eso tampoco tiene que ver exactamente con el coronavirus, ¿ok? Ahorita voy a explicarles en qué se relaciona con ciertas enfermedades virales, por ejemplo, pero la verdad es que estos medicamentos ya tienen efectos adversos conocidos, que no son secreto. Ya les dije, en mi opinión, todos tenemos que conocer los efectos adversos de los medicamentos, aunque un médico los haya recetado, ¿ok? Bueno, entonces, algunos de los efectos adversos de estos medicamentos muy famosos son, por ejemplo, insuficiencia renal aguda. Es muy conocido eso. Muchas personas que los toman por mucho tiempo, de repente, tienen problemas renales y una causa puede ser el consumo de estos medicamentos. Es muy conocido, no es nada de secreto, ¿ok? Otra puede ser el sangrado gastrointestinal, ¿ok? O sea, aumentan el riesgo de que se formen úlceras gástricas, por ejemplo, y eso puede ocasionar sangrados. Incluso muchas personas pueden tener vómitos rojos con sangre o tener o hacer del baño sangre negra, más bien como sangre digerida, porque pues tiene que pasar por todo el intestino para después salir. Y eso es un efecto adverso también muy común que se ve muy seguido en los hospitales, ¿ok? Y otro efecto adverso es que también es conocido que no son para nada buenos para el corazón. Así que las personas con insuficiencia cardíaca tampoco tienen que estar tomando estos medicamentos. Muy bien. Así que, bueno, esto es para que conozcan los efectos adversos de los AINES. Y entonces ahora sigue por qué o qué es lo que ha pasado, qué es la información nueva que ha surgido, por lo que algunos países, especialmente Francia, no los recomienda en caso de infecciones virales. Bueno, en caso del coronavirus como ahorita. En ciertos países, por ejemplo en España, incluso la OMS, no han confirmado esta noticia de que agrave el cuadro de coronavirus, ¿ok? Pero en las páginas oficiales de salud de Francia, ahí ellos recomiendan, más bien, recomiendan, sí, oficialmente no utilizar ningún AINES, ¿ok? Debido a sus efectos adversos normales y, más bien, sus efectos adversos conocidos. Y, bueno, porque eso puede agravar la situación en cualquier caso. O sea, cuando alguien sufre, por ejemplo, una infección muy grave, ¿ok? Una reacción inflamatoria, entonces luego pueden empezar a fallar los órganos. Y si aparte está consumiendo un medicamento que ya se sabe que además va a causar problemas renales y todavía se toma un AINES, como el ibuprofeno, entonces obviamente hay más riesgo de sufrir complicaciones. Entonces, por eso lo que recomiendan en caso de fiebre, es, por ejemplo, mejor utilizar algo como paracetamol, que tiene menos efectos adversos. De todas formas, también es muy interesante recordar que la fiebre es un mecanismo de defensa. Depende el grado de la fiebre. Obviamente no vamos a esperar hasta tener fiebre de 40 grados por horas, porque eso también puede causar problemas de salud. Pero una fiebre de 38.6, por ejemplo, 38.8, eso en realidad lo que está haciendo es una reacción de nuestro sistema inmune que es para matar a todos los bichos o gérmenes que entran a nuestro cuerpo, ¿ok? Así que, aunque la fiebre es algo incómodo, es un mecanismo de defensa. Muy bien. Así que más bien hay que pensar antes si es necesario de verdad tomar algún medicamento en ese momento para suprimir la fiebre o mejor esperar un poco a que, pues normalmente es autolimitada. Pero bueno, eso hay que consultarlo con un médico. Obviamente, si alguien está sufriendo fiebre por la razón que sea, en vez de automedicarse o solamente tomar paracetamol, mejor hay que acudir al médico para asegurarnos cuál es el foco de infección y cuál es la razón. Y bueno, si alguien es por coronavirus, pues con más ganas hay que estar en contacto con el médico, ¿verdad? Y entonces, Francia es el país que oficialmente dijo que no recomienda para nada tomar antiinflamatorios no esteroideos, mejor otros como el paracetamol. Y pues así es, porque en su opinión ellos vieron en sus pacientes que podían tener una evolución de la enfermedad peor y por lo tanto ellos no lo recomiendan. Les digo, otros países como España o les digo, incluso la OMS todavía no han hablado o confirmado bien sobre este tema y dicen que todavía no tienen suficiente evidencia. Bueno, así es la ciencia, ¿verdad? La ciencia siempre quiere tener todo en estudios y comprobarlo, pero bueno, de que se haga un estudio suficientemente largo con suficientes personas, puede ser que tarde un poco de tiempo en que pueda suceder eso. Por eso, ahorita pues no tenemos tiempo de estar haciendo estudios, más bien puede ser que vayan a salir un poco más adelante, pero ahorita pues recuerden, estamos en marzo, apenas van unos meses desde que apareció este virus, así que es muy pronto todavía para poder decir una afirmación como completamente científica. Ahorita muchas decisiones se toman basadas en la experiencia y entonces, según los médicos franceses, no se recomienda. Les digo, en otros países todavía sigue abierto, pues la OMS todavía no se decide en qué recomendar, porque bueno, pues hay que tener mucho cuidado con todas las afirmaciones que uno hace en público y por eso pues mejor dicen no hay evidencia, pero pues si no quieren mejor no tomen. Así es como la, más o menos como lo dicen. Yo se los digo, como médico, independientemente de coronavirus o no, estos medicamentos tienen efectos adversos muy conocidos, este, famosos, no es nada de secreto esto, así que yo no los utilizaría exactamente para bajar la fiebre y pues lo menos que se pueda, siempre mientras menos medicamentos se consuman mejor y si son automedicados todavía con más precaución. Y además, estos efectos adversos a veces no se notan a la primera, sino que llegan después y es cuando es el problema, ¿no? Imagínense que alguien de repente se da cuenta que ya tiene un problema renal debido a haber tomado medicamentos que no sabía que estaban dañando sus riñones, ¿verdad? Ok, pues entonces este es el tema del día, súper interesante, espero que les guste mucho, espero que les haya gustado mucho, así que nos vemos en el siguiente video. Síganme en mis otras redes sociales, recuerden en Facebook, Instagram y además, pues escuchen mi podcast y también chequen mi página de internet que se llama marianasolorsano.de donde cuento información súper interesante sobre la salud, bueno, ahí están los, ahí escribo artículos en mi blog para que pues todas puedan tener acceso a esa información. Así que les mando muchos saludos y que estén súper bien. Bye.